Y el primer tema de la semana es un reel, un short, una historia que la verdad me gustó bastante porque es esta muchacha que va a hacer como que la inauguración de su restaurante entonces, porque trae pues el atendo de chef supongo y está muy interesante el mensaje que da porque se pone a llorar porque le manda un mensaje a una amiga y le dice oye, ¿sabes qué? Pues quiero ir a la inauguración de tu negocio y esta muchacha emprendedora pues le contesta que no, no va a hacer nada que solamente va a ir a comer con su familia, ni siquiera en su restaurante que va a abrir sino que va a ir con su familia a comer tacos y todo eso así como que no piensan hacer nada debido a la inauguración de su emprendimiento, de su negocio pero la amiga le dice, ay, no importa, yo me encargo, vamos, hay que hacer algo chiquito por lo menos hay que, yo llevo un listón, consigo un padre que pueda ir a bendecir el local que pueda ir a bendecir el negocio llevo unas botellas de vino, unas copitas y ahí celebramos de que vas a empezar tu nueva aventura, tu nuevo emprendimiento y pues la verdad me da mucho sentimiento porque es justamente lo que uno debe de sentir cuando una persona está emprendiendo entonces yo quiero tomar este reel porque me llegó mucho debido a lo mismo esto del emprendimiento de Giga Gaming Center que no son situaciones fáciles, son situaciones muy difíciles pero es muy importante tener el apoyo de tu familia, de tus amigos y pues la verdad te estoy eternamente agradecido con mis, primero con mis papás, con mi hermano y con unos amigos que han estado desde el día uno hace cuatro años, hoy estamos a 5 de diciembre del 23 y hace cuatro años, prácticamente el 8 de diciembre del 2019 se estaba inaugurando lo que es hoy en día este local el Giga Gaming Center, el primero, el de la 20 de noviembre y pues siempre estuvieron ahí unos amigos que la verdad te aprecio mucho ustedes saben quiénes son son amigos que a pesar de que no tuvieron algo en qué apoyarme hubo otros que me apoyaron bastante por ejemplo con trámites de CFE, con trámites del internet pero otros que a pesar de que no tenían como que ese de que, ay mira te ayudo con esto, con el otro siempre estuvieron pendientes y son gente que siempre ha estado pendiente es gente que te encuentras, este, hoy en día o sea salimos y todo y este, oigan cuates cómo van con el negocio, cómo se está yendo ya vi que abrieron una segunda sucursal una tercera sucursal y esas personas han estado en esas sucursales este, y te preguntan cómo van, este, que, pues que todo vaya bien o sea, es ese tipo de, de preocupación de saber que esa persona tiene un interés genuino por ti cómo te está yendo en tu vida cómo te está yendo en tu negocio entonces es algo que la verdad te agradezco mucho y entiendo completamente a, a esta muchacha emprendedora el por qué, este, el por qué, pues se soltó a llorar de que, pues, son detallitos son detallitos porque incluso también este, uno de mis amigos puede que, ay pues nosotros conseguimos un pastelito y un otro, y otro amigo, ay yo voy a llevar unas botellitas de champán que unos globos, que esto, que lo otro entonces entre los amigos llevaron varias cositas y se pudo hacer una inauguración y sobre todo festejo de aniversario también del, de los proyectos de Giga Gaming Center, muy bonita entonces es muy aplaudible ese tipo de amigos que están porque ahora vamos a ver la otra moneda vamos a ver el otro lado siempre me gusta ver el lado bueno y el lado malo y vamos a ver estos otros amigos o conocidos como le queríamos llamar que se nota que su interés por tu negocio no es genuino este, yo en lo personal me he topado salidas que de repente salgo a un antro por la calle a una fiesta o algo así a un restaurante y me topa fulanito de tal pero tú empiezas a hablar como, no, que, como y como todo, no siempre es de que ah, y que has hecho y como te va y todo, no, pues yo fulanita persona me dice ah, yo sigo trabajando en tal empresa bla, bla, bla estoy así y eso y así, ¿no? y de repente te hace la pregunta oye, ¿qué onda con tu negocio? ¿cómo te va? ya lo cerraron, ¿verdad? pero con un tono muy seguro como diciendo así como que como que ah, de seguro te fue mal de seguro no has puesto nada de tu negocio porque te está yendo mal aclaro esto yo no pongo nada en mi negocio en mis perfiles personales o los comparto de que den apoyo porque por ahí hay un truco de los likes el algoritmo y todo eso este luego se los voy a platicar en otro video si quieren pero no suelo hacerlo de que ay, apóyenme dándole like o apóyenme con su follow porque por ahí lo que son los gustos de las personas donde viven ubicación y todo eso puede llegar a afectar a el alcance de tus publicaciones o el alcance de tu página hacia las otras personas hacia las personas que en realidad van a ser tus clientes entonces por eso no comparto mucho si llego a compartir una otra cosita pero no comparto muchas cosas entonces me dice ay, yo ya cerraron ¿verdad? no he visto nada y yo no todavía estamos ya tenemos dos años tres años cuatro años con ya tenemos tantas sucursales y se quedan con una cara de que ¿en serio? así como que no no, pues ahí es donde ya le notas ese cambio de actitud como que como que se quedan sorprendidos y dicen como que ay cabrón yo pensé que no lo habían armado en serio yo pensé que ya no lo tenían porque no había no había visto que que han puesto nada y yo no, pues es que no tengo nada que poner en mi negocio en mi perfil personal porque para eso están los perfiles del negocio si si esa persona no sigue el perfil del negocio entonces imagínense no le interesa tu negocio pero pues ahí entra la cizañita ¿no? entonces te vas dando cuenta de este tipo de personas que como que también este dicen que tienen interés porque pues siempre va a haber va a haber un poquito de de ¿cómo se llama? de celos el que tú estás haciendo algo diferente el que tú hayas logrado hacer un sueño de tener un negocio y luego sobre todo de videojuegos pues a quién le encantaría tener un negocio donde respiras comas desayunes videojuegos entonces y más si te gustan entonces para mí es una chulada pero bueno ahí en ese caso de los amigos que están interesados o mal interesados en en tus emprendimientos entonces ten cuidado por aquí hay mucha mucho material para estar hablando entonces me ayudarían mucho si comentan este algunas cositas que quieran saber más del negocio de estos de emprendimientos ayuda o opiniones o algo tengo bastante información que les puede ayudar OOO a a two a a a a ¡Gracias!